El evento, todos los años participo, me parece un evento fantástico. Creo que es muy necesario eventos de este tipo en el que tenemos tantos puntos de vista diferentes, anunciantes, agencias, tecnologías en las que venimos a contar cómo estamos viendo el avance de la publicidad. Me han aparecido todas las ponencias que he visto muy, muy interesantes y la verdad es que yo creo que es enriquecedor también ver muchos puntos de vista. Aquí hay mucho talento y ese talento al final te hace pensar y te hace mejorar en el futuro. Pues el evento me gusta mucho, creo que es un evento que hay que estar todos los años, cada año mejora. Y creo que lo que aporta Seismic a este evento justamente es la innovación. Nosotros siempre tratamos de traer herramientas tecnológicamente hablando muy, muy avanzadas. Lo último que hemos traído es el Data Explorer, que es capaz de entregar todo el dato a la audiencia en una consola que permite hacer Business Intelligence. Aquí están reunidas todas las potencias y todas las cosas más importantes en los medios, entonces creo que es súper importante para justamente complementar todos los estudios que estamos aprendiendo, ver todo lo que estamos estudiando, poniéndolo exactamente a la vida real. ¡Suscríbete al canal!